C4 y esta vez nos vamos con la sección tiro al plato. Hoy tenemos un invitado muy especial, recordado por famosas atajadas y también por que es un motivador de grupo en su nueva etapa, dentro de los cuerpos técnicos. Y se trata del señor Fidel Eduardo Mondragón Palomo, a quien le decimos cómo te va Fidel, qué gusto saludarte después de tanto tiempo. Un saludo a buen día, un saludo a todos. A Ale, a Diana, a tu programa, a todos los televidentes. En esta etapa dura que estamos, pero aquí estamos, ¿no? Para poder compartir con ustedes. Muy bien, muchísimas gracias Fidel. Estás en la sección tiro al plato. Te voy a contar de qué se trata rapidito. Te voy a tirar una palabra, una pregunta corta, vos me contestas lo más rápido que podés. Y bueno, lo primero que se te venga a la mente, sin hacer trampa, ¿te parece? ¿Te parece? ¿Le damos? Listo, listo, démosle. Vamos, 5, 4, 3, 2, Firpo. Quien me ayudó a debutar en primera división, una institución grande. Me tapan. Quien me permitió ser campeón por primera vez jugando y quien me ha desarrollado futbolísticamente hablando en mi carrera, tanto como futbolista y ahora como entrenador profesional de portero. ¿Quién era o quién es, dentro de tu puesto, tu ídolo, por decirlo de esa manera? Ay, no, mucho. Pero Iker Casillas creo que es un factor que me ayudó muchísimo a poder envolverme, como te digo, ¿no? Porque veía mucho, lo veía mucho y otro es mi papá, que fue guardameta y me inspiraba en él también. ¿El error de Fidel Mondragón en un partido de fútbol que, no, este, ¿por qué hice? Nada, ni hice. ¿Te puedo contar? Dale. Me hicieron un gol de saque de banda. Estaba jugando en segunda división, empezaba contra Pilcim y mi compañero tenía la peculiaridad de hacer un saque de banda lejos. Él tenía la fuerza de poder hacer un saque de banda lejos. Entonces, él iba a hacer el saque de banda, fue en la cancha de Chilama, ¿verdad? Fue contra Destroyer. Y cuando él dudó, tirala hacia adelante, él giró y me la tiró a mí. Entonces, desafortunadamente, pica la pelota, yo la toco y entró. O sea, fue error mío, fue ese, eso fue chistoso y fue, o sea, obviamente, ridículo. ¿A Fidel le gusta bailar o cantar? Ambas. ¿Cuál es tu cantante preferido? Es un grupo sin progres. ¿Qué te gusta más, cocinar o trapear? Ambas cosas, ambas cosas, ambas cosas las hago bien. Muy bien. Tener limpia la cocina es, quizás es, 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 es algo que siempre procuramos. ¿Cuál es la comida preferida de Fidel Mondragón? Una buena parrilla, una parrilla, una buena parrilla, un buen asado. ¿Sos bueno para la cocina? Sí, digamos que sí, ahorita me han quejado. No, sí, me gusta cocinar, la parrilla, las pastas. Si Fidel Mondragón tuviera que firmar una escena romántica con una actriz, ¿con quién? Jerry Ferguson. ¿Por qué? Él ha sido su trayectoria y es una muy buena actriz. Ah, sí, entonces, ¿cuál es la serie preferida de Fidel Mondragón? En la serie preferida vi muchas, entonces, vi el cartel de los sapos. Ajá. Muy buena. Veo Two and a Half Ten. Ajá. Dos hombres y medio, eso. Pensé que, ¿y sabes qué? Pensé que me ibas a decir Friends por la Jennifer Aniston. Friends, lo que pasa es que perdí la línea y después, que nada. No tengo que volver a retomar la línea de Friends. ¿La última película que vio Fidel Mondragón? La última película que vimos ayer fue El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo. La noche romántica ideal de Fidel Mondragón. Bien. Sushi. Sí, Sushi. Y solo Sushi, es un fenómeno. Una noche romántica tremenda la tuya, ¿eh? Solo Sushi. Sushi, mi esposa y todo. Fidel Eduardo Mondragón Palomo, qué gusto saludarte, qué gusto poder compartir contigo este rato y definitivamente, ¿no? No puedo dejar pasar también, ¿no? Que puedas decir algunas palabras, ¿no? Para nuestro pueblo que está pasando esta situación tan difícil, porque no es solamente el coronavirus, sino que también las condiciones climáticas. Exacto. Quizás hacer el énfasis e hincapié que hoy todos tenemos que estar colaborando y poniendo un granito de arena en lo que se pueda, ¿no? Es muy difícil, porque imagínate, nosotros en el ámbito futbolístico ya tenemos mucho tiempo de no poder tener ingresos económicos, sin embargo, siempre se busca la manera de cómo poder ayudar, de cómo mantener la calma en situaciones adversas, que ahora están mucho más adversas, porque al principio estábamos lidiando con lo que es la pandemia. Ahora se suma eso, ahora se suma eso, y por qué no decirlo, se suma también el dime directo que se ha armado en las redes sociales, que hasta cierto punto, imagínate tú en casa, y pues ver tanto bombardeo de todos los sectores. Entonces, mantener la calma, como te digo, tratar de ayudar en lo que se pueda ayudar, con la gente que lo necesita, víveres, ropa, y así. ¿Por qué? Yo creo que la bendición siempre va a llegar, siempre va a estar. De esto vamos a salir, porque no existe la menor duda que vamos a salir, no cabe la menor duda. Pero también tenemos que ser empáticos, solidarios, y por sobre todo, bajarle ya un poquito más a todo ese confrontamiento, porque imagínate todo lo que tenemos que luchar y venir y entrar en el entorno de las redes sociales, como para poder seguir bombardeando tu mente, después de tanto que tienes que resolver con tus hijos los problemas que tienes. Yo creo que sería bueno que todos acentráramos ya a cabeza y pusiéramos de nuestra parte, en todo sentido, en madurez, en sensatez, para que pronto esto termine de la mejor manera. Y agradecerte a ti, Bundy, también, y a todos ahí en el estado, a Diana y a Ale. Un abrazo enorme y muchas gracias por hacerme parte de ustedes. Muy bien, gracias, Fidel, también de parte de Diana y Ale, que acá se encuentran con nosotros. Un abrazo y, por supuesto, a quedarse en casa y a cuidarse mucho. Nosotros... Un abrazo, un saludo. Muy bien, ahí estaba Fidel Mondragón. Nosotros continuamos con más aquí en DC4.